Hola majetes, muy buenas, bienvenidos al capítulo 40 de la serie Un murcianico a Kaman Kraaa Vamos a meterle caña al asunto y hoy tenemos que currar, después de haber terminado esa de baúles que le hemos dejado maja, 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 me gusta mucho el techo, ay y las lucecitas estas que bueno, le puse detrás la antorchita de reston y queda muy majo este hay que moverse uno, hay que ponerlo aquí, vale, y meter un pilar entre medias que ya estoy premarcando que sería ese pilar de aquí, separar eso hacia allá y bueno, seguir ampliando, pero esto ya lo voy a hacer yo fuera de la cámara puse esto por aquí y amplié todo esto, Dios mío, que puta locura, vale, aquí bajaremos a la sala de lana aquí saldremos al exterior, a la zona del desierto, que ya lo he pensado y aquí, tachán, bajaremos una cosita así, desde luego pondremos aquí piedra mejorada en fin, quizá no pongamos la glowstone, pongamos una lamparita de reston cosas de estas así, pero vamos, básicamente lo que estáis viendo, que estoy haciendo es que hay 16 colores de arcilla y 16 colores de lana entonces vamos a hacer una habitación, donde como veis, pues ahí pone arcilla naranja que en realidad es amarilla, pero bueno, y aquí habrá en principio la arcilla si hubiera que se me desboca mucho el asunto, lo he diseñado de tal forma que me permitiera hacia atrás seguir creciendo en principio haremos todo el tronet de este esto ya vemos de X de momento, pero bueno, algo así y pondremos un pilar, un pilar con la glowstone o la lámpara de resto, lo que corresponda y aquí, pues bueno, construiremos lo mismo haremos así, así, para que veáis lo que he hecho así, así, y aquí ponemos de atrás uno en este caso, lo veis, lo he hecho de otra forma, pero en principio la idea es hacerlo así aunque vamos a gastar bastante recurso en hacerlo bueno, ese que he puesto atrás no hacía falta pero sería una cosita así, ¿de acuerdo? luego pondremos siempre un cristal eso que suena son zombies, ahora os lo enseño y así, ay, perdón, 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 perdón bueno, amigo, no pasa nada, muere vale, sería así, ¿vale? luego pondríamos aquí un cartelico y pondríamos a cada uno y así, entonces, entonces, haremos una línea de 8 2, 4, 6 y 8 bastante larguito, la sala y aquí otras 8 en el caso de arcilla, como también tenemos arcilla en clay lo que es en bruto y tenemos la arcilla cocinada pues al final de la sala haremos 2 más, ¿vale? y aquí, iremos hacia arriba y tendremos lo mismo hecho en lana hoy vamos a centrarnos en terminar esa sala y luego por aquí pues quiero enseñaros que tenemos la salida ¿lo veis? eso ya es exterior, ¿vale? al principio vamos a tapar y se iría haciendo la misma bajada que tenemos ahí hacia allá y hacia allá y aquí quiero formar lo más épico que ha parido la madre tierra salir hasta afuera, al exterior hacer una super mega entrada, ¿vale? entonces ocuparemos 2 o 3 capítulos me apetecía construir, que es de lo que va la serie y más que todas las trampas y todo lo que hemos hecho me voy a hacer trampas de araña y la de Enderman como muy importantes para, bueno para mejorar, fijaos, ya el tute que le pega al pico ya, ¿vale? es que vacía todo esto ¡buuuu! bastante telita, ¿vale? esto ya son las medidas como siempre medimos con la Glowstone con la Glowstone, con la Coverstone y esto de aquí ha sido para decidir esto donde estoy pisando ahora mismo decidir dónde lo iba a poner ¿por qué? porque bueno, la idea es que por allí tenga una salida también a aquella parte de allí y por aquí, pues se acaba haciendo una salida secreta o alguna historia el caso es salir a todas las posibilidades claro, lo que me estaba planteando es si iba a salir por debajo del nivel del agua entonces me vine aquí, ¿lo veis? y me calculé dónde estaba cayendo aquí lo veis que estoy al nivel del agua con lo cual el pasillo lo había hecho uno más bajo por eso al final lo he subido si os fijáis aquí lo he subido a este nivel que ahora mismo si picar hacia allá o hacia cualquier dirección saldría justo al nivel del agua ¿vale? entonces lo que voy a hacer ahora mientras tanto mientras lo que es yo solico ¿vale? y ahora cortaré y entonces ya nos veremos con el espacio más trabajado va a ser preparar lo que son los pilares ¿vale? esto lo vamos a hacer juntos lo que es cada color ¿vale? lo tendré preparado los colores y demás y nos haremos los tintes y ese tipo de cosas vamos a dejar esta habitación terminada mirad, ya se ve hacia arriba entonces, pues bueno es posible que aquí utilice cristalera o alguna historia eso no lo sé a día de hoy porque prácticamente la montaña al final nos la acabaremos cargando y luego todo esto lo haremos en cada uno un capítulo seguramente ocupe un capítulo cada cosa esto lo quiero decorar muchísimo con pilares ¿vale? una cosa muy, 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 muy épica o sea, una cosa así ¿lo veis? vaciarlo hasta allá arriba y cada dos vaciar una cosa molona, molona ¿eh? o sea, que al bajar por aquí digas ¡uaaaaa! porque todo eso seguramente sea cristal todo, todo va a ser impresionante la entrada de aquí ¿vale? entonces ocuparemos un capítulo para esto que lo vamos a dejar terminada no vamos a ir como la otra sala que me iba a otra cosa terminada todo guapa y todo de coraica y para que veáis la idea y todo eso porque seguramente haga esto también ¿vale? os lo adelanto porque me ha gustado la idea que he tenido yo solo así lo que pasa es que arriba no lo voy a poder hacer salvo que haga esto a ver quiero verlo quiero verlo quiero verlo con vosotros indirecto 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 vale subiré más la altura del techo para que ese efecto quede todavía más chulo ¿vale? subiré ahí ¿vale? efectivo y men y ahí sacaré pues las movidas de las vigas y ese tipo de cosas lo que es la estructura voy a hacérmela o sea voy a vaciar esto a bloquear el techo a hacer yo la parte rollo la parte que es evidente que todos sabemos hacer y luego la parte decorativa voy a hacer con vosotros voy a prepararme la arcilla para tener todos los colores creo que tengo todas las posibilidades de tintes si no pues bueno lo buscaría antes de hacerlo nada y en fin el definitivo que ahora vuelvo y que hoy vamos a hacer la sala de arcilla de tintes de arcilla ¿vale? para empezar a hacer pixelar también súper mega épicos así que hasta ahora nos vemos bien ya hemos bien 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 ya hemos iniciado el tema de mezclitas vamos a ver me he preparado este estoy haciendo la arcilla endurecida de colores ¿vale? aquí tenemos un verde intermedio y vamos a ver cuáles más me faltan el lápiz lazuli lo tenía por aquí así que vamos a utilizarlo ¡sé cómo usarlo! siempre me ha gustado decir eso vale vamos a intentar abrir un pelín de hueco algo más que me pueda dejar así en plan que no me haga puta falta ahora mismo sí voy a dejarme varias herramientas esa y esa ¿vale? esta no pero esto sí desde luego el mechero vale vamos a hacer el tinte de lápiz lazuli y vamos a hacer los colores secundarios también son 16 con lo cual cuando llegue a 16 sabré que está bien aquí me sale este tan raro y que si lo mezclo aquí no me sale el azul claro vale y el azul claro pues vamos a hacerlo también con esta vale ya tenemos 8 8 cada vez que eso más cosas más cosas tengo que hacerme una de tintes por cierto acabo de caer que me tengo que hacer una de tintes eso es una movida no sé si hacer una ala o algo así en cada una de ellas pero vamos aquí tenemos bastantes en principio mira las verdes a ver no sé exactamente cuántas me faltan vale pero bueno tampoco me preocupa tengo la blanca tengo la negra tengo la marrón la azul pues sí me faltan las rosas o sea me falta coger a ver creo que aquí me falta cogerlas sí creo que sí pero bueno lo he querido dejar más o menos preparado me voy a hacer aquí un baulete cósmico como aquel vale lo veis que siempre tengo ahí un baulico del trabajo que estoy haciendo y me lo voy a hacer ahora mismo muy rico aquí tengo que luego lo utilizaré oh mira más fácil voy a dejarlo más aquí para veáis como yo por lo menos si os da alguna idea como yo trabajo en este tipo de casas como me voy a poner a hacer ahora mismo esto pues voy así vale me lo dejo todo aquí y ya tengamos una, dos a ver hay una que es esta vale que no quiero que esté mezclada porque en realidad no es un color uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve diez me faltan las rosas y ese tipo de colores así así que ahora lo haré y aquí tenemos los tintes pin, pin, pin vale para saber lo que ya he hecho me faltan los rojos y ese tipo de colores creo que el amarillo está aquí con lo cual realmente tengo once me faltan solamente si no me equivoco el gris aquí tengo el gris claro y me parece que falta el gris normal bueno veo lo que me falta dejo preparados todos los botecitos de arcilla ya mezclados para hacer esta estructura y ahora con toda esa estructura ya sobre todo haber limpiado volvemos a vernos pero vamos a hacer juntos los tintes que nos quedan y a preparar uy que me cuelo vale esto simplemente era para enseñaroslo así que se acabó ya no hay por qué verlo voy a meterle esto por meterle alguna historia aquí temazo eh vale ya tenemos esta historia terminada y voy a hacerme la habitación y nos vemos aquí mismo con la habitación no terminada avanzada hasta ahora a ver según a ver si se está grabando bien si pues después de mucho minar el minar se va a acabar que follonazo no sé ni la arena ya que llevo ya me he tenido que ir varias veces porque increíble se cae la montaña entera aquí por la altura y demás pues bueno no había más remedio vale entonces aquí tenemos que quería enseñaros este punto en el que ya es laveado esta parte de aquí nos va a llevar hasta aquí como veis son cuatro huecos por cada lado uno dos tres y cuatro y al otro lado lo mismo he vaciado dos espacios para que nos dé de sí el tema y voy a ver voy a ver las que me faltan en principio creo que no las tengo quería enseñaros por donde voy vale no he llegado a mirar el tema vale vale me falta tengo amarillo esto no equivale azul voy a pensar en un momento que sí me falta el rojo me voy a ir a por rosales y con el polvo de hueso ya no me va a faltar rojo nunca never gone alone más in the morning y voy a eslavear también esta parte de aquí papam 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 a ver si me gusta vale vamos a hacerlo juntos que ya a partir de ahora todo el techo he pensado que va a ser de cristal con un combo de como veis esos pilaretes tan majos entonces tengo que ver si subo una altura o lo que hago vale aquí tenemos esto y creo que tenía otro más aquí preparado vale esta parte también está ya completa no sé si me gusta lo del farito de redstone desde luego el de glowstone sola no no me gusta ahí no pega demasiados colores ¿sabes? es como amarillo al fin y al cabo entonces el otro bueno es una luz más más baja vale ya me he dejado el hueco este también preparadico como veis estoy picando con uno de hierro el motivo es que fijaos más zingas ya y bueno para picar esto que es blandito pues tampoco hace falta un pico super super star como Mazinger a Mazinger lo guardamos para cosas más importantes se me han gastado los los fileticos la verdad es que me estoy pegando una buena panzada aquí sobre todo arena arena increíble o menos más que con la antorchita con el truquito de poner la antorcha de abajo pues bueno toda esa columna que hay encima de una antorcha y nada vale y no ha pasado nada absolutamente lo normal es que todo sea vitrina con lo cual me cargue toda la montaña suena muy suena muy se dice muy rápido pero bueno que me cargue un un poquillo más de la montaña y que la deje bastante más baja vale voy a a ver como hacemos el tema de los pilares en teoría serían aquí abajo pero quiero copiar un poco el estilo decidir este este de aquí este voy a hacerlo voy a por el rojo y ya lo veis uy como a molar eh tengo que hacer una entrada super épica no quiero hacerla aquí directamente sino hacer un hall o sea más o menos irnos por aquí tengo algo más de tierra pues irnos por aquí más 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 y ya de aquí sacar un camino hacia allá como una especie de puente vale a ver a donde salimos salimos a la zona de la aldea la aldea está allí vale uy soy un zombie no sé de dónde mira mira este pecótico de tierra que gracioso aquí puesto vale lo veis va a quedar bastante épico como una entrada semisecreta pero para eso vamos a hacer una subida aquí en fin quiero hacer unos pilares y como siempre decoración a tope vamos a meterle más caña de luz y una par de ahí vale no quiero gente por aquí sobre todo mis amigos los verdes los críplicos que son más malos que malos son señor que malos son ahora veo también el reparto de colores os digo como nos vamos a ver ahora con una arcillita en cada uno vale para saber que arcilla va en cada uno y que tenemos todo de todas formas los que nos faltan por hacer lo tendré preparado también para ver cómo se hace y poco más ahora nos vemos a ver estoy aquí cogiendo tinte rojo os enseño un truquete buscar rosales bueno voy a coger este porque los rosales tienen como característica una especie de bug que es que si le das con polvo de hueso no para de tirar no para de tirar pum vale así que me los voy a llevar hay visto veinticinco con uno veintiséis vale nos vemos en casa solamente en un apuntecico hay tope didáctico venga ahora nos vemos uy estoy aquí en la de casa hasta ahora bueno amiguitos vamos al ajo creo que lo tengo todo espero no tener que parar más de hecho me lo he dividido de la siguiente manera son todos los tintes que he necesitado he dicho que os explicaría el tema tintes pero como voy a tener que hacer una sala con tintes que me va a molar bastante hacerla pues ahí lo explicaremos todo bien que tintes hay y todo eso para quien lo quiera saber pues perfecto de todas formas ahora lo que nos hemos hecho es hacernos todo lo necesario he hecho simplemente uno de cada los que sabéis como se tinta pues veréis que se pone uno al centro y se rodea de arcilla endurecida con lo cual pues he hecho uno de cada vale y justo en el cálculo va perfecto esto porque lo he puesto así porque es el orden que van a llevar así lo veis había puesto primero los marrones aquí ahora para que lo veáis perfectamente pues me dejo este huequito por ejemplo lo veis este y pongo esto y esto y eso son los dos siguientes a hacer este es de arriba que sería así y así y así ahí atrás en en principio que he hecho a ver sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale lo de detrás vale vamos a poner también y tenemos los cofricos a ver si me aclarará Dios 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 vale no es que esto no es así coño 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 esto vale ahora sí y aquí vamos a poner eso y aquí vamos a poner el cofre primero donde me he dejado mis cofres vamos a dejar eso bien y ahí vale un segundo vale pues metemos ese cofrico ahí vale a ver si lo hago didáctico y me voy aclarando ahora meteremos los nombres pero de momento simplemente vamos a meter el siguiente que sería este de aquí quitamos eso quitamos eso quitamos eso quitamos eso y metemos el naranja esto de aquí lo vamos a eslavear o sea vamos a poner así y esto de aquí pin no quiero romper el cristal pues lo ponemos así vale no sé si me va a hacer falta sí me voy a ir dejando uno de cada vale pero bueno luego haré más tintes y demás pero de momento así va a ir la movida vale esta de aquí se llama tintada de amarillo y esta se llama tintada de naranja vale pues aquí ponemos hacemos un espacio bueno no a ver cómo queda esto así a ver así y aquí ya que lo vamos a dejar para siempre pues vamos a poner arcilla esta ha sido la naranja naranja le metemos un intro y y hacemos esto que queda siempre muy bonito bien vale pues a ver un segundo y me aclaro también otra cosita a ver si pudiera ser aquí vamos a poner este lo de los cartelitos ahora los pongo vale no me preocupo ahora especialmente metemos ya entonces donde va cada uno de ellos ahí lo tenemos vale los siguientes pues cogeríamos de aquí entonces tenemos ahora los verdes el verde los colores claros siempre los estoy poniendo arriba me gusta más así que los pongo así vale y pin epa pin, pin y pin aquí aquí, aquí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? vale pues en principio creo que haciendo así me vale para poner epa no es ahí es aquí epa y me vale para poner el de arriba ¿no? vamos a ver si me aclarará el de aquí vale bueno y de momento aquí ponemos creo que no tengo más voy a ver una cosa a ver tengo aquí más verde y vengo un verde lima más aquí está y tengo arcilla cocinada un montón creo un momento que está aquí voy a hacerme una vamos a acabar antes si hago esto y ya no me pasa más y lo vamos a plantar aquí en medio vale ya tenemos para poder terminar seguro voy a cogerme la arcilla me cago en sky un segundo dios mío hoy no puedo grabar hoy no puedo grabar bueno a ver si pudiera ser hoy de verdad hoy que estoy de un buen rollo que te cagas me están ya cortando un poco se me está agriando la hostia bueno es horroroso esto de todas formas no sé si me van a cortar otra vez voy a ser sincero mi voluntad es grabarlo pero la verdad es que cada vez me cuesta más porque se acercan las vacaciones y estoy aquí metido en un rincónico que la gente pues necesita preguntarme vale vamos a hacernos ocho más de verde vale así la hemos hecho todo el rato me encanta como se tinta la arcilla súper fácil y vamos a hacernos también teníamos de la otra ¿no? aquí de la verdecita claro vamos a tener ahora mismo ¿lo has hecho ya? no vamos a tener ahora mismo porque me voy a coger polvete de huesos que me hace falta para hacer las mezclas bajas de tono vale vamos a ver si hay suerte lo cojo aquí lo cojo aquí a ver el clarito era así 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 y lo mezclamos con la arcilla de esta vale vamos a terminar entonces los verdes que serían ese de ahí ahí estamos vale de aquí así y ponemos el baulete ponemos el cristal y ya tenemos ese verde ahora vamos a poner este verde que es ese 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 repelamos la mierda esta ponemos epa 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 ponemos este este y este y aquí ponemos la slab ponemos este y tachán seguimos venga vamos que estamos on fire ahora pondré yo los carteles tranquilamente que los voy a poner así muy bien puestecicos vale esto también lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo que es esto hacemos así hacemos así ponemos ahí la antorchica y ponemos ahí el la lámpara de rexton que nos queda muy chulo estoy poniendo usando este pico porque bueno ya lo he dicho antes creo pero por si acaso lo vuelvo a decir porque no merece la pena para la uy me voy que me puede entrar un creeper que médico me ha dado lo juro me ha dado así me ha dado así un resquemor vamos a ello dormimos nos queda poquito vamos a hacer una serie ahí de capítulos vale que me apetecía después de lo de la trampa de brujas que para mi fue un palizón tremendo me apetecía esto que a ver he picado un montón me he quitado un trozo de montaña o sea he vuelto a romper un pico de romper de 3 de diamante casi como aquel que dice pero vamos esto ya a mi es lo que me va a hacer cositas super originales así decorativas en fin es lo que me gusta vale ya tenemos las arcillas estas pues nada las metemos en su sitio aquí tenemos la clarita luego esto es super práctico para hacer pixelar y coger lo que vas a utilizar el verde por ejemplo para los zombies que queda muy chulo ese es uno de los que más me gusta y lo haremos seguro haremos como una especie de zona de trofeos con pixelar de todos los bichos que hayamos matado o algo así no sé algo chulo se nos irá ocurriendo de todas formas en los comentarios me encanta que participéis o sea que digáis lo que os apetece ver y todo eso vale aquí también vamos a ponerlo es un poco más chungo pero se puede así y así vale ya tenemos esta de aquí pues aprovechamos que la tenemos en la mano y ponemos esta también vale ponemos esta ponemos esta queda muy chula me gusta muchísimo va a quedar muy bien esta sala sobre todo de noche va a quedar muy chula de noche por la iluminación esa de tal pero por el día me encanta porque esto se queda decorativo lo veis no estorba para nada no rompe la decoración y sin embargo la luz es natural me gusta siempre que en mis construcciones haya mucha luz natural queda muy chulo vamos a poner esta también vamos a aprovechar y nos quitamos este tema de en medio de las redstone y ya no epa vaya vaya hemos pinchado en hueso eso es una movida importante ahora a ver si no hay muchas no no hay muchas vale pues entonces rápidamente aquí lo tenemos ahí me falta una y es porque me falta esto ¿no? ¿puede ser? si si estéticamente es esto epa me meto ahí es que está súper alto ya esto es que me gustan los chechos altos vale ponemos esa y esa vamos a prepararnos dos esa y esa y que difícil tío vale que no me aparezca creo que se ha puesto ahí estamos y esa con eh buah esa vale vamos a coger las dos siguientes arcillas las tengo aquí serían en orden a ver voy a quitarme esto y es esta y esta que son la cian y la azul creo aquí no nos va a faltar porque tengo 16 pero en la otra si nos falta así que ahora mismo me las hago a ver tú también sobras así y aquí vamos a ponerla ahí si y ahí ok pues aquí ponemos esto ponemos eso y queda muy chulo como veis eh queda muy chulo a mi me encanta a lo mejor quito lo reconozco las slab y acabo poniendo bloques de estos de los que llevo en la manico para que quede todo igualico pero bueno de momento me gusta si me harto pues ya lo quitaré me gusta el rollo se parece a los pilares de fuera en fin todo tiene que seguir una línea más o menos vale este lo hemos hecho voy a quitármelo pero de este tenemos que hacer más y es tintada de azul creo que ese es bastante fácil que es el lazuli y tengo aquí pues bueno con uno me sobra y me hago un poquito más de lazuli opa ya no tengo casi tintada opa y ya tengo 16 vale ¿para qué? pues para terminarlo o sea hacer eso ese 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 y ahora con este a ver si se me va a romper ya creo no aguanta aguanta el tirón como un campeón y ponemos ese mirad donde estaba el amigo lo estaba oyendo todo el rato no tengo el arco uy que ventilador se me ha puesto aquí que ruidete que hace más 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 brutal vale vale tengo también cofre lo pongo y tengo mi cristalico fotoclon ya con el puesto hemos avanzado una pared entera y vamos a la siguiente a ver vamos a aprovechar y ya aquí gastamos un stack bien empezamos el otro sí se me ha puesto en la otra mano aquí lo tenemos vamos a ponerlo tocotoclon 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 ahí joder chungo eh difícilete vale ya tenemos esta esta zona de aquí esto lo voy a poner porque trabajaré arriba en quitar este trozo pero no va a ser este capítulo esto lo que vamos a hacer es la sala en el siguiente seguramente hagamos o bien la sala de lanas que también quiero tenerla hecha y nos faltaría hacer también la entrada todo eso va de pilar y demás dedicaremos un capítulo que va a quedar muy chulo ya veréis que eso va a dar alguna idea que otra para vuestro survival seguro porque va a quedar muy chulo me estoy pasando aquí ¿verdad? sí esto sobra ¿ves? pues mira ya me he quitado también otra cosa de en medio ya está vale como hemos ordenado esto pues ahora irían estas dos a ver vamos a aprovechar que ya tenemos esto bien ordenado y ya lo ponemos en su sitio tendremos bastante de todas ya son cosas ¡uh! por Dios que crujía pego a Minecraft de esos de mi edico ¡uh! vale tenemos la cian y la gris a ver que tal queda la cian mira que chula es un gris yo no sé por qué lo llaman cian estarían drogados el día que pusieron el nombre al cian vale el cian el cian el cian el cian de que era mezcla me parece que era a ver no hacerme caso ninguno pero me parece que es la mezcla de estos dos cian ¡uh! que listo madre mía que rebelente soy arcilla cocinada me queda arcilla tintada de gris claro no vale pues voy a cogerla ahora mismo creo que tengo y si no y si no iría ahora mismo cortaría y iría si tengo vale voy a ponerla a ponerla no vamos a hacer la mezcla esta del cian voy a aprovechar para hacérmela así y así vale me debo quitar esto y este y aquí voy a aprovechar la mesa de crafteo pongo esto y pongo esto el poner cristal también es porque si no no abriría vale pero mola el efecto que hace al ponerlo por detrás pues queda bastante chulo ¿no? yo creo que sí y esta de aquí es tintada de gris vale el gris es bastante fácil de hacer y además tengo aquí más vale pues voy a hacerme un poquito más voy a quitarme la cian de en medio y voy a hacerme la gris mola vámonos a ello vámonos a ello antes estaba dios estaba súper cabreado o sea no hay cosa que me dé más rabia que me corten grabando o sea sobre todo porque normalmente no estoy o sea ¿sabes? de esas veces que dices pues si no necesitas nada de mí encima te llaman y dicen oye ¿sabes? si aquello me cago en la puta no no sé no lo sé vale ya hemos puesto esta también pues lo metemos a su sitio vamos a coger otras dos aquí están la blanca y la negra la blanca falla bastante en la arcilla debería haber un blanco ahí tope galope pero no lo hay o sea blanco no es eso por dios por dios no digamos que eso de esta hay bastante así que no me preocupa disparar de más por ejemplo esa este bastante porque de estas hay en el bioma madre mía ahora vale voy a tener que hacerme unos cofrecitos uy que bien queda por dios epa muy bien muy bien y la negra tengo 10 así que también me va a dar para hacerla un segundo un segundito vale estaba pensando si tenía baulitos creo que no creo que no creo que no creo que me lo acabo de consumir es que estoy pensándolo justo porque nos toca ahora mismo vamos a poner la slab lo de la slab no sé lo mismo lo acabo cambiando pero me gusta que sus lo veis como si como si no tuviera color en ese trozo se ve mucho mejor el cofre no lo sé tampoco vale vamos a poner ya que no tenemos más baules bueno vamos a terminar vamos a terminar lo mejor vale vamos a ponerlo sin baules pero terminándolo y ahora terminamos eso vamos a cogernos estas dos al revés siempre la clara arriba a mi me gusta más lo que pasa es que la movida es que necesito magenta magenta tengo y este es morado el morado me parece que es mezclando a este y a este no lo sé no lo sé la verdad es si madre mía estoy on fire como me acuerdo a las cosicas vale aquí vamos a hacer dos porque vamos a hacer uno de cada vamos a hacer un magenta y pamba y vamos a hacer un morado y pamba y lo dejamos así tenemos 16 pues vamos a usarlos este queda muy chulo me gusta mucho este vamos a tirar cristales aquí a casco porro a casco porro por no pensar ahora que ya no me va a faltar nunca arena más en mi vida virgen santa la de arena que he podido coger ahí tenemos perfecto pues nos va a faltar el baúl pero mientras ponemos eso vamos a no podemos guardarlo ves por eso me gusta trabajar con los baúles vale pues ya tenemos otro como veis es muy fácil si lo queréis hacer vosotros muy muy fácil lo estáis viendo perfectamente por eso quería hacerlo con vosotros haremos el de el de a ver el de la lana que es igual vale pero cambia un poquito vale estos son los dos siguientes que me tengo que hacer vamos a dormir por lo del creep ya con los cofres y vuelvo para terminar ahí venga hasta ahora vale ya vengo de coger madera que era por eso lo de antes que me paraba ahí un ratico vamos a hacernos unos cofres antes de seguirme voy a poner estos dos ya me lo cuelo y voy a cogerme las dos arcillas que me he hecho así me pongo la clarita y me pongo la oscurita vale tintada de rosa solo tengo 8 rosa rosa es bastante fácil estos dos rosa a ver que baza venga esta rosa venga ahí y ya tenemos 16 me cojo la tintita me cojo la tintita que me ha costado bastante y ya tenemos el rosa ¿verdad? ¿es rosa esto? yo no sé a mi me parece más rosa el de aquí pero bueno queda bastante bien y hacen falta casi todos porque luego si vamos haciendo pixel art cada vez más complejetes pues al final harán falta un poco todos vale aquí vamos a poner eso mismo ya repararé yo esto en mi intimidad vale voy a poner esto 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 y vamos a poner esto vale ahora ay complicadete es fácil todo esto de hacer pero pues como todo en survival pues cuesta más hay que ir subiendo bajando en fin bueno también lo divertido a mi me supone un desafío ahí venga ahora voy a hacer tal y al principio me da pereza pero luego cuando ya estoy metido ahora mismo por ejemplo que llevo un buen rato haciendo todo esto porque aquí más o menos os corto porque se haga interesante de todas formas si no guste que corte tanto me lo decís que yo lo hago por vosotros vamos realmente puedo hacer los capítulos más o menos adaptados este capítulo está quedando largo lo sé pero lo prefiero de todas formas acabo de terminar mientras que hablamos voy a dejar las cosas en su sitio he tapado como veis también la puerta esta de aquí esto que pensáis que haces con la arcilla cocinada y la arcilla que se recoge en bruto vale me falta poner esto pero bueno ya me quedo yo poniéndolo porque tengo que reparar un par de cositas y así veo como queda vale uy que bonito ha quedado esto ya me lo voy a quitar de aquí creo si lo quito me lo quito me lo quito ahora ya es tarde ya me lo he quitado vale y pongo los cartelitos y tal y en el siguiente capítulo empezaremos aquí con todo terminado bien solo que hago con la puerta que como veis la he tapeado porque había un creeper por ahí y bueno no quiero que me entren aquí nadie y pongo las luces y los carteles y ya lo vemos así vale terminado el siguiente que haremos será ese y la salida de aquí pues estos capítulos los vamos a dedicar por aquí lo veis a decorar toda esta pared a terminar todo esto que veréis esto en realidad parece una tontería y creo que es de lo que más chulo va a quedar esta salida así va a quedar pues una cosa parecida a la de la entrada pero más espectacular yo creo que más que epicidad bueno amiguetes mira lo de diamante el tío que majo ya sabéis dadle a los botones esos que ayudan tanto me gusta comentarios que todos ayudan y me encantan además compartirlo para que crezca el canal y suscribiros si es la primera vez que lo veis y decís ay anda yo quiero ver más pues así se hace venga pues chao un saludo adiós 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 adiós